Un grupo de manifestantes habitantes del fraccionamiento Hacienda de Tapias, encabezado por Connie Salazar, aseguran que desde hace dos semanas se han visto severamente afectados por la falta de agua. Por tal motivo, acudieron a las instalaciones de aguas del municipio de Durango para entregar un documento con 400 firmas de personas inconformes con la carencia de líquido vital. En dicha manifestación, Connie Salazar estuvo acompañada de Rito Rodríguez y Claudia Hernández, quienes también expresaron sentirse desesperados porque no tienen servicio y las plagas de animales e insectos ya se están haciendo presentes. Somos personas que trabajamos, gente que estamos en dependencias de gobierno, gente que trabaja en el banco, en Coppel, en CERS, en Maquilas, gente que estamos trabajando, por eso no venimos un montón, pero sí traemos casi 300 firmas que juntamos ahorita en 48 horas para hacérselas llegar aquí al ingeniero Corrujedo y hacerle notar cuál es nuestra necesidad. Donde hemos estado sin abastecimiento de agua y eso sí, con mucho riesgo a que se nos empiecen a empeorar la cuestión de la salud. Tenemos dos semanas sin agua, pero el problema no es de dos semanas, tenemos ya más tiempo abatañando, los trastes los tenemos que lavar con barricas que juntamos de agua, nos bañamos ya con chaderas, ya no nos bañamos así en la regadera, es un problema total para todos los del fraccionamiento, no solo para nosotros que hacemos presencia por los que no se pueden presentar, es muy difícil, venimos a ver que nos escuchan, qué solución nos dan, pues en sí solo es por el problema del agua. Son 950 viviendas en este fraccionamiento, ya ahorita hay una lista con 400 firmas que se recolectaron en 48 horas. El director de AMD ha dicho que sí hay agua, pero no es verdad, de las llaves está saliendo puro aire y el medidor da vueltas y vueltas. Estamos pagando un servicio que no nos están brindando. Con imágenes y edición de Arad García, le reporta para NotiGram TV, Víctor Zanas.